Y colores, y colores, a su garra y calidad siempre mejores Sus hazañas y sus glorias, ante tiempo la grandeza de su historia Por eso un pueblo te alienta a sumarte a siempre triunfal Y a la gitarra española brosa el grito nacional Y colores, y colores, a su garra y calidad siempre mejores Sus hazañas y sus glorias, ante tiempo la grandeza de su historia Hoy y colores, con orgullo, con alma y con corazón En la gitarra española y con el equipo de campeón Y colores, y colores, a su garra y calidad siempre mejores Sus hazañas y sus glorias, ante tiempo la grandeza de su historia Por eso un pueblo te alienta a sumarte a siempre triunfal Y a la gitarra española brosa el grito nacional Y colores, y colores, a su garra y calidad siempre mejores Sus hazañas y sus glorias, ante tiempo la grandeza de su historia Hoy y colores, y colores, con orgullo, con alma y con corazón De nacional uruguayo con estirpe de campeón Mis colores, y colores, con orgullo' oz금 Sus hazañas y sus glorias, ante tiempo la grandeza de su historia Hoy y colores, ya afuera